El Tiempo por Chacra TV 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 Estamos en verano, época de vacaciones Y la novedad es que mucha gente, cada vez más, los argentinos eligen la Patagonia como destino turístico veraniego Temperaturas más confortables y extensas playas han hecho que los argentinos escapen del calor del verano en el centro y el norte del país De los balnearos patagónicos, Radatili, a 15 kilómetros de Comodoro Rivadavia, sigue siendo el destino más elegido Aunque ha perdido el título del balneario más austral del mundo a manos de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz Y para finalizar, los voy a dejar con el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires para los próximos 7 días Hoy lunes esperamos una máxima de 39 grados Una tarde sofocante con una sensación térmica que puede llegar a los 44 grados Celsius Y el cielo, como pueden ver, completamente despejado Mañana martes la situación prácticamente sin variaciones Salvo que la máxima será de apenas 38 grados El día miércoles siguen las altas temperaturas Las mínimas estarán en torno de los 26 grados La máxima 38 grados Celsius Recién estamos esperando a partir del jueves un ligero descenso de temperatura Vemos que la máxima será de apenas 35 grados La buena noticia es para el fin de semana Comenzando el viernes, el sábado y el domingo Ya con temperaturas bastante más agradables Las mínimas en torno de los 20 grados Y las máximas cerca de los 31 grados Celsius Esto ha sido todo por hoy Mañana los espero para contarles sobre la fiesta de la Vendimia en La Hoya En nuestra provincia del Chubut As you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather But we don't have to wait until 2050 to witness its impact Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall Floods, storms, heatwaves, droughts We need to minimize these negative impacts And the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come But we need action at least at two levels We need a new robust global climate change agreement And we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities and regions Then we can arrive at a stable, climate-neutral future Let's work together to make our societies safer and more resilient Please join me in taking action on climate change Thank you